Estuvimos en diálogo con el capitán de bomberos, José Sánchez, quien nos da unas recomendaciones para la ola invernal que azota a Colombia en este 2014. Hemos hecho recomendaciones, pero la comunidad no la ha tenido en cuenta, como es no botar basura en las rondas, hay que revisar las vigas canales para que si llegue a haber alguna tempestad de granizo o de bastante agua, entonces no se les vaya a meter el agua por la viga canal en el segundo, en el tercero, en el cuarto piso. Hay que hacerle un mantenimiento antes de que empiece la temporada, aunque vemos que la temporada es muy variable, tanto con la lluvia como también con el sol, entonces parece que no tenemos ninguna certeza de que de pronto sea la temporada o no. Pero sin embargo hay que tener en cuenta estas recomendaciones. En los barrios, pues la basura, los desarenaderos, y en las rondas y en los ríos, que no botemos basura, por favor, porque vamos a tener problemas nosotros mismos, vamos a ser los perjudicados, porque el agua se detiene, se tambra, y daña, se mete a las viviendas y daña todo, la ropa, los alimentos, los electrodomésticos, como siempre ha sucedido, y eso significa pérdidas económicas para las personas. Entonces, seamos solidarios con la comunidad y para que evitemos así, de esa forma, mayores daños económicos y posiblemente evitar que se pierda una vida o no sabemos cuántas. Cuando hay tormenta eléctrica, pues sabemos que es una sobrecarga eléctrica que se presenta en ese momento y puede dañar todos los aparatos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es apagar, desconectar televisores, equipos, radios, todo lo que tenga que ver con la parte eléctrica, ¿no? Y estar más o menos en pausa, porque como no sabemos dónde va a ser la descarga eléctrica, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque una descarga eléctrica en un sitio adecuado, eso es mortal. Comandante, también a las horas de ayer en la tarde nos llegó información de que había un escape de gas al frente de la normal. ¿Qué tiene que decirnos frente a este caso? No es propiamente, no fue un escape de gas. Entonces, alguna persona muy ingeniosa sacó el cilindro de gas y regó el, digamoslo así, la leche que trae el cilindro por dentro, o sea, el gas licuado, abrió el registro del cilindro y lo volteó sobre el pasto. Entonces, esto cuando se saca y hay temperatura como la que estamos sintiendo en este momento, entonces se empieza a gasificar y a ser muy volátil en el área a donde se encuentra esto. Entonces, esto fue lo que se presentó ayer en el colegio, obviamente que el aire arrastró esta aroma, digámoslo así, adentro del colegio y siempre perjudicó o molestó a la comunidad de profesores y de los alumnos. Sin embargo, fue reportada que los niños estaban intoxicados.